hoy haremos una bonita carátula para estudios sociales en el centro de la hoja dibujamos un rectángulo con las esquinas redondeadas luego dibujamos a flor como si estuviera agarrando este cartelito por aquí también está en las manitas vamos a agregar color y como la materia es de sociales por aquí a los lados voy a agregar detalles de la materia como por ejemplo planetas bueno lo que ustedes quieran realizar lo bonito de esto es que pueden personalizarlo para cualquier materia sólo le cambian los dibujitos de los lados agregamos color pintamos para que se vea todo súper que bonito si quieren una carátula más colorida agregan más detallitos y miren hasta el momento así es como queda ya en el centro del cartel que está agarrando flor agregamos todos los detalles de la materia y nuestros datos y miren lo bonita que ha quedado nuestra carátula